...para este partido, bien y para ustedes mismos, ¿no? Sí, sí, la verdad que tener ese triunfo que tuvimos contra Racing en su cancha yo creo que es algo importante, es algo que necesitábamos, que estábamos buscando que veníamos haciendo las cosas bien y no se nos venía dando así que nada, contento y mañana tenemos una linda prueba para aprovechar ese envión o esa confianza que agarramos Hablás de una linda prueba, ¿cómo se le juega a este River que parece imparable por momentos? Sí, sabemos que es un equipo duro, viene con una racha muy positiva también de convertir muchos goles y que no se le ha convertido pero bueno, nosotros con nuestras armas, tratando de ser lo más paciente posible tratar de ser directos también, cuando tengamos la pelota yo creo que va a ser una de las formas para poder lastimarlo a River y bueno, obviamente ser lo más eficaces posible ¿Cuánto les cambió la cabeza ese triunfo ante Racing, Tomás? Mirá, la verdad que nosotros veníamos bien, veníamos bien solamente que no se nos daban los resultados obviamente que encontrar un triunfo así en esa cancha contra un rival de tanta jerarquía a nosotros nos dena de confianza nos da ese empujón que capaz que necesitábamos para trabajar de otra forma en la semana por más que siempre trabajamos bien y nada, esperemos seguir por esa misma línea que yo creo que venimos haciendo las cosas bien y estamos haciendo las cosas para apuntar un poco más de donde estamos Como es la realidad, Tomi, ¿se espera una noche con mucho trabajo para vos? Gracias